Yo pensé en ti, pensé en ti Yo confío en ti, confío en ti Pero no soy la tonta que perdona todo Una mentirita por allá, una mentirita por allá Me hizo buscar lo que mi corazón faltó Y todavía no lo puedes entender Tú eras un santo como me hiciste creer Yo soy la mala que rompió tu corazón Si no lo entiendes hay de mal explicación Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con dos mentiras robó la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con dos mentiras robó la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Y tú eras todo aquí en mi corazón Porque el ser quería yo ya no Pero soy fuerte en tanto que renaceré Y todavía te pregunté Y todavía te preguntas qué pasó Cómo es posible, cómo a ti te sucedió Tantas flores, tantas tarditas de amor Tan delicado, tan buenos del Señor Una mentira mató mi alegría Tantas mentiras robó la esperanza Tantas mentiras mataron mi alegría Tantas mentiras mataron mi amor Tantas mentiras mataron mi alegría Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Díganle, que sigo enamorada Cuéngúele, te me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque ya las mi piel no nos olvida Díganle, que muero con sus besos Cuéngúele, te espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo hablar dentro mío Ay, dígale que sigo enamorada Cuéntame que no hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Dígale que muero con tus besos Cuéntame que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo hablar dentro mío A ver, mamis Mamis, un grito fuerte Dice ¿Cómo se olvida un amor? ¿Cómo se olvida? Después de haberlo amado como yo Él le traje mi corazón y hasta mi vida Y mi última caricia se llegó Yo no sé pasar las noches y su piel Y dígale que yo quiero saber ¿Cómo se olvida un amor? ¿Cómo se olvida? Por favor, lo quiero yo aprender ¿Quién me lo sabe decir? 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 ¿Quién me lo sabe decir?